Te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana Te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana Entonces antes de que llegue voy a hacerte gritar y caminar por las paredes Puede ser que los vecinos llamen, que toquen la puerta, no me importa que nos reclamen Ambos sabemos lo que queremos, dos locos decididos aman, no nos detendremos Tengo una caja llena de sorpresas, invítame a tu habitación para que la destapemos Te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana Te esperaré en mi cama